De la gracia al señor, yo se con que tiene su padre la mano, se que la desambeinó, se que la sacó de la vaina Se que está listo pa' pelear con el pitante en esta hora, se que ya conoce las astucias del enemigo Se que está en el terreno, se que está como Josué, me importa esto lo es Josué Y es que cuando Josué estaba en el terreno de batalla, Josué no estaba de cuidado pastor Josué entendía, que tenía contrincantes, y pa' y ca' y pa' y manches, que tenía enemigos Hay gente que sabe que estaba en el último tiempo, y que la Biblia establece que Satanás Anda, levanta tu mano, tenete ahora que me siento demasiado serio Que Satanás anda como leo rubriente, buscando a quien devorar Pero lo que me gusta era Josué, era que Josué no era en el campo de... Levanta tu mano y diga ahora en tu casa, mira lo que es que tú estás, mira tú estás en tu casa centrado Es con una mercedora, me siento aquí, mira usted en el campo de batalla Mira, mira que no te estoy sintiendo iglesia, mira que cuando tú ahora los demonios caen por tierra Y pa' y pa' y pa' y pa' y pa' y Mira que los jardines se apagan, mira la vela negra, la vela roja, la vela amarilla, la vela azul ¡Ay, ay, ay, ay! Se apagan, se apagan Desde que me sempea ya, el Espíritu Santo me ministro y me dijo Mira ya, están echando enviaciones ¡Ay, ay! La igreja no me abrió Y estoy en el Espíritu, no estoy en la calle, tengan cuidado El Espíritu Santo me ministro, y me dijo mira ya Voy, 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 voy Y están echando enviaciones Diga conmigo, pero aquí no caes Diga, aquí no caes Diga, porque yo tengo la espada Ay, 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 ay Del espíritu en las manos Diga, yo estoy en guerra, Dios mío Dijo, suézame en guerra Dijo, suézame en batalla Lo bueno es que cuando tú estás en guerra El dueño de la guerra Te manda también su ángel para que estén contigo Y este hombre estaba tan conectado Que estaba tan pendiente, hermano Que cuando él vio como una sombra De alguien que se acercaba Me imagino como dice así a la espada Nuevecita Y dijo, mira, avísame rápido antes de tú llegar aquí Dime de qué parte tú vienes Dime, 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 dime La iglesia tiene que trastornarte En donde las viviendas en las calles Y tiene que decirle, cuidado si te mueves sin autoridad Cuidado si te mueves sin autoridad Dime de dónde tú vienes Enviación del diablo Brujería de las pilias, verdad Ay, soy, mira, mira, mira Siento a mi espada Ay, mira, mira, mira Saca tu espada, guerrera Y voy, estoy Saca, mira, 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 mira Atiéndala Saca tu espada, guerrera Dios mío Oh, gloria Mira lo que dice el Espíritu Santo Aquí hay mujeres que vienen a inyectar la lluvia en esta noche Mujeres que se tiraban de rodillas Y estaban teniendo guerra espiritual Ay, ay, caí, manse Me voy más profundo El diablo le estaba bloqueando la oración Le estaba bloqueando la oración Mujeres Ten cuidado Comienza a reprender Y diga Echemos cautivo Con los pensamientos A la obediencia de Cristo